Para nosotros uno de los documentales más importantes que ha registrado un compatriota sobre la guerra de la Triple Alianza. Se llama La Guerra Más Cobarde de la Historia, de Roberto Paredes. Y además de ser un trabajo interesantísimo de Roberto, un compatriota, aparte de ser periodista, investigador, documentalista, periodista, él se llega a Concepción para presentar su película con nosotros hoy en el marco de estas Jornadas Culturales que realizamos a partir de las 19 horas en la Casa de la Cultura Carlos Colombino, conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción, cerrando las Jornadas Culturales de esta semana en la Casa Carlos Colombino. La guerra más cobarde de la historia. ¿Por qué? Porque realmente los ejércitos, sobre todo de Brasil y de Argentina, el uruguayo, se ensañaron con el Paraguay. Los paraguayos que sobrevivieron, que no fueron exterminados, por lo general chicas y chicos, fueron violentados y después llevados a ser vendidos como esclavos. Esa es la historia real del Paraguay. Historia que muchas veces no queremos contar porque, como son vecinos, creemos que haciéndonos de los bondadosos con ellos vamos a estar mejor. Cuando es que las ambiciones, tanto del Brasil como de la Argentina, hasta ahora no cesan por someter al Paraguay. Aparte, Roberto, es interesantísimo tu trabajo porque él remarca que, imagínense, en el año 57, 1857, ya el tratado secreto ya se estaba armando. Se estaba armando, se formó un protocolo secreto entre Argentina y Brasil para la guerra contra el Paraguay. Inclusive, poniendo sobre los papeles qué querían del Paraguay. Argentina nada más y nada menos, todo el Chaco. Y Brasil exponiendo lo que después se quedó. Se quedó. Pero no solamente eso. Después de eso vino el Pacto de San José de Flores, donde la Argentina como nación le debe a un paraguayo, al Mariscal Francisco Solano López, su gestión política y diplomática para que se firmara una paz entre los unitarios y los federales en la Argentina. Eso se dio después. Imagínense, el nombre de la película de Roberto es más que nunca, es más que nunca oportuna. Son cobardes. Y la guerra fueron hechas por cobardes contra el Paraguay.